hola chicas y chicos qué tal bienvenidos a mi canal y bienvenidos a una nueva lección del curso básico de crochet en este vídeo vamos a aprender a hacer aumentos y disminuciones tanto de puntos bajos como de puntos altos de acuerdo aquí tengo preparada ya una fila con siete puntos bajos y vamos a comenzar haciendo aumentos de puntos bajos para girar la labor tenemos que hacer aquí una cadena y giramos muy bien os acordáis que el punto que hay que tejer el primer punto que hay que tejer es este que aunque esté un poco torcido verdad está ahí escondido pero lo vemos sí pues ahí es donde vamos a hacer nuestro primer aumento un aumento de puntos bajos son dos puntos bajos en el mismo punto es decir aquí vamos a introducir el ganchillo vamos a hacer un punto bajo y ahora para que sea un aumento vamos a hacer en el mismo punto otro punto bajo y así tenemos dos puntos bajos en el mismo punto es decir un aumento voy a hacer aquí un punto bajo normal en el siguiente punto recordáis que tenemos que coger las dos cadenitas introducir el ganchillo por debajo y ahora pasar la hebra por los dos cadenitas ahí tenemos un punto bajo muy bien vamos a hacer otra vez en el siguiente punto un aumento metemos el ganchillo en este punto un punto bajo y en el mismo punto mirad un fallo estoy viendo que sólo he cogido una hebra tampoco pasaría nada pero como aquí lo hacemos todo perfecto repetimos verdad cogemos ahí se me había colado esa y no había cogido la de detrás hacemos un punto bajo aquí y ahora sí ahora sí que veo bien el agujero porque he cogido las dos hebras que antes no había cogido metemos el ganchillo en el mismo punto para hacer otro punto bajo en el mismo punto lo que conseguimos con esto es que pues ya veis vamos haciendo aumentos por lo tanto se va curvando la labor para hacer una onda luego aprenderemos cuando estamos tejiendo en círculo pues para agrandar un gorro hasta conseguir la medida adecuada debemos de hacer aumentos en espiral pero eso en otro momento de acuerdo pero ya veis que el efecto es ese cuantos más puntos juntos pongamos en el mismo punto más se curvará la labor muy bien vamos a seguir haciendo puntos bajos hasta el final de la fila aquí tenemos el último punto que tenemos que coger las dos hebras y ahí tenemos el último punto bajo muy bien aumentos vamos a ir con los aumentos de puntos altos que también los hemos visto ya en otras lecciones para hacer un punto alto subimos con dos cadenas y giramos la labor pero en este caso en este caso estas dos cadenas de subida ya cuentan como un punto alto por lo tanto no habría que tejer en este primer punto de acuerdo así que sería ahí cogemos hebra para hacer punto alto pinchamos traemos la hebra hacia adelante pasamos por dos y pasamos por dos muy bien pues un aumento de punto alto sería dos puntos altos en el mismo punto aquí tenemos que tejer otro punto alto para que sea un aumento vamos a ello cogemos hebra introducimos el ganchillo en este mismo punto traemos la hebra hacia adelante cogemos hebra pasamos por dos cogemos hebra y pasamos por dos y ahí tenemos un aumento aumento de puntos altos vamos a repetir en el siguiente punto otro aumento el siguiente punto es este introducimos el ganchillo hacemos un punto alto cogemos hebra y en el mismo punto introducimos el ganchillo y hacemos otro punto alto en el mismo punto aquí tendríamos dos aumentos de puntos altos más las tres cadenas de subida que serían otro punto alto pues aquí contaríamos cinco puntos en total muy bien pues vamos a ir ahora con las disminuciones esperarme un momentito lo deshago todo y vamos con disminuciones aquí tenemos otra vez nuestra fila de siete puntos bajos vamos a hacer una cadena y a girar la labor voy a hacer en este primer punto un punto bajo suelto muy bien pues para hacer una disminución vemos que aquí hay un punto y aquí hay otro punto tenemos que hacer de estos dos uno solo para ello hacemos lo siguiente metemos en este primer punto metemos la hebra y traemos hacia adelante aquí tenemos dos aritos en el ganchillo lo que vamos a hacer es volver a introducir el ganchillo en el punto siguiente y traemos hebra hacia adelante así tenemos tres aritos en el ganchillo cogemos hebra y pasamos todo de una vez veis y así hemos cogido este punto y este punto de una vez y aquí arriba solo contamos este primer punto bajo que hemos hecho antes y ahora hemos hecho una disminución de dos puntos de la fila de abajo hemos hecho uno de acuerdo vamos a volver a repetir que quede esto súper claro es súper importante para todo el siguiente punto es este y el siguiente punto es este de estos dos tenemos que hacer uno como lo hacemos introduciendo el ganchillo en este primero cogemos la hebra y la traemos hacia adelante tenemos dos aritos en el ganchillo volvemos a introducir el ganchillo en el siguiente punto trayendo la hebra hacia adelante tenemos tres aritos cogemos hebra y lo pasamos todo de una y ahí tenemos otra disminución si os acordáis que el aumento iba haciendo la curva en este sentido las disminuciones es al revés las disminuciones se va apretando arriba 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 y aquí quedaría más estrecho y la curva sería por el otro lado digamos si bueno vamos a ir voy a hacer dos puntos bajos más para terminar la fila y no liarnos uno y dos y ahora vamos a ir con disminuciones de puntos altos hacemos dos cadenas y giramos aquí para no liaros mucho recordar que en los puntos altos no se teje este primero tejemos el siguiente vamos a hacer un punto alto normal y ahora vamos a hacer una disminución de punto alto que sería lo mismo que el punto bajo pero cogiendo nuestra hebra así cogiendo lazada ahora meteríamos en este siguiente punto y traemos hebra hacia adelante ahora vamos a coger hebra y vamos a pasar por dos de esta manera nos quedan dos aritos del ganchillo volvemos a coger hebra y ahora pinchamos en el punto siguiente que es aquí traemos la hebra hacia adelante tenemos cuatro aritos cogemos hebra pasamos por dos tenemos tres aritos cogemos hebra y pasamos por todo y ahí tendríamos una disminución de punto alto que parece que es un poco más engorroso verdad porque aquí nos quedan este no aquí solo nos queda un punto vale vamos a girar voy a hacer un punto alto aquí suelto hacemos dos cadenas y giramos la labor y ahora en el siguiente punto es decir aquí y aquí vamos a hacer de estos dos uno una disminución de puntos altos cogemos introducimos el ganchillo en el siguiente punto que es este traemos hebra hacia adelante y ahora con cuatro aritos en el ganchillo cogemos hebra y digamos que dejamos el punto alto como a medias pasamos por dos de acuerdo volvemos a coger hebra introducimos en el siguiente punto que es aquí traemos hebra hacia adelante y ahora con cuatro aritos en el ganchillo cogemos hebra pasamos por dos cogemos hebra y pasamos por todo y ahí tenemos otra disminución de puntos altos más las dos cadenas de subida ahí habría tres puntos altos pero hay una disminución de acuerdo ya veis que si vamos haciendo disminuciones esto va en forma de triángulo pues creo que con esto os voy a dejar practicar en casa podéis ver lecciones anteriores si si esto os resulta todavía un poquito complicado coger las lecciones anteriores practicar el punto bajo practicar el punto alto y pasito a pasito porque no podéis saber esto sin haber sabido lo anterior valga la repuntancia así que muchas gracias por ver este vídeo suscríbete regalarme un like practicar mucho y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao